Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics y hoy vamos a reseñar algo de X-Men, es más, tengo mucho de X-Men para reseñar pero no lo voy a reseñar todo seguido porque si no sería mucho o no. Mi canal es de variedad de cómics dentro de Marvel y DC, o sea, hay más variedad pero no salimos de Marvel y DC, yo ya lo he dicho por el Money porque no se puede ir a todo, aunque hay algo de Valiant por aquí y bueno, hay algo de Image también por aquí, pero bueno, es lo menos porque no llega. Bueno, es más, quería haber cogido algo de X-Men para reseñar pero digo, es que si nos metemos ya en camisa de 11 balas no salimos. El tema es que ha salido una edición nueva de esto que os voy a enseñar esto es de Forum de hace 20 años, esto del 2000 si no me equivoco, que eran 6 grapas pero está sacado como novela gráfica que perfectamente es una novela gráfica porque no se nota que son grapas, así como en otras ediciones se nota que es grapa aparte te ponen la, que a mí me gusta mucho, te ponen la portada de una a otra y a mí me gusta porque yo leo por grapas entonces por eso me gusta el grapas, pero en este caso es una novela gráfica que se puede leer tranquilamente y tiene 100 páginas, tú te lo lees en una hora de un tirón, o sea, esto es de lectura rápida pero aún así han sacado la edición nueva, que es esta edición que son como maxi ediciones, pero claro, son 100 hojas yo cuando lo vi, yo dije, me quiero comprar hijos de la Atomo, la edición nueva va a ser brutal y había 40 euros, 40 euros, 100 páginas, digo, ¿qué pedazo de edición es esta? y yo le dije, me la compro, no me la compro, bueno, no me la compro, ¿por qué? es de esas que son así largas, así altas y claro, es una edición de la leche, como la que han sacado de Loki no recuerdo cuál es la de Loki que ha salido, pero es para comentarles, y una de Loki que es así también, ¿no? y claro, son ediciones súper guapas, súper moronas, pero que son súper caras también pagas, digamos que pagas el tamaño extra y supongo que la calidad pero yo solo tengo donde meterlo, chicos, entonces bueno como ha salido la edición nueva, pues reseñamos la edición antigua, la de Forum no sé si se puede conseguir en grapas este tipo de material, pero da igual porque el tomo está desde 6 euros en internet, buscando un poquito bien de 6 a 10 euros, no es dinero para un tomo, para una edición buena como es este caso, una edición de Forum, pero que es una edición de Forum bastante buena y para mí esta historia no es una historia top no me ha flipado, es así me ha gustado el conjunto, ¿vale? es complicado explicar estas cosas a veces, porque si digo que no me ha gustado parece que estoy diciendo que es malo el cómic que he leído, pero no es malo simplemente es una edición de algo que ha pasado antes de los X-Men aquí nos van a presentar al equipo original ¿de acuerdo? antes de que fueran X-Men cuando van a convertirse en X-Men es más, acaba la historia en la casa de Charles Xavier, ¿no? en el instituto ya todos ahí y hacen una pequeña misióncilla o sea, digamos que es el inicio de los inicios de los inicios aunque no es algo canon, ¿de acuerdo? esto que vas a leer o esto si lo quieres leer, no es canon pero puede ser canon porque no te cambia nada del universo mutante no es un Elseworld de estos que dices tú es que... no, no aquí no te cambia nada de historia simplemente es algo que puede ser canon y depende del guionista que se meta en la serie de X-Men por ejemplo si se metía yo casi bueno, estuvo él estuvo del guionista en X-Men depende de lo que te cuente esto te vale perfectamente o sea, no es un Elseworld de estos que no digamos que no aportan nada o que es como hijo rojo ¿de acuerdo? que no es canon no lo mires por donde lo mires no podría ser canon perfectamente el dibujo es bastante bueno el dibujo es muy bueno de este cómic y el... y el color ¿vale? el dibujo color de verdad que increíble está bastante bien no llega a ser un cómic de los años 60 como está ambientado antes sería de los 60 es un cómic más bien modernito donde te puedes intercambiar entre lectura y acción ¿por qué digo esto? porque no hay mucha acción pero hay la suficiente para que te tenga enganchado vemos aquí a un Charles Xavier evidentemente chulesco, prepotente porque se ve porque si te ves X-Men Charles Xavier suele ser un poco prepotente en algunos momentos que hay veces que te dan ganas de tirarlo por el balcón y te lo cogerías así y lo tirarías al inválido y dices tú joder tío pobrecito está inválido sí, sí, pero me está tocando las pelotas hay momentos que yo le he pegado una paliza a este hombre pero bueno, que siempre al final es el concepto, el momento que lo ponen que tiene que ser así y es lo que le cuadra a la historia así que es algo interesante es que no te puedo contar mucho no te puedo contar eso que la bestia, por ejemplo un jugador de rugby afamado en este caso no pega mucho o sea, tú ves a la bestia a Han McCoy al día de hoy y no te pega como jugador estrella de rugby pero bueno, no te pega pero tú lo lees y tiene sentido vemos a Cíclope la historia de Cíclope es un niño huérfano pero un niño huérfano triste, abandonado muy, no sé, como muy arrastrado como muy siempre cabizbajo bueno, no te pega te pegaría igual el tema de las dudas que suele tener muchas dudas es que no tiene mucha confianza a veces pero bueno, podría venir de aquí Jane Grey nos habla muy poquito la ve que habla muy poquito y se la ve nada un par de... digamos que si has visto las pelis de X-Men el momento que está Jane Grey que levanta los coches digamos que es un momento así que me imagino que lo han sacado de aquí el tema de la película pero no es con coches es con objetos volando tiene una pesadilla y está todo volando por ahí pero no es tan exagerado como en la peli pero creo que ese momento está sacado de este cómic o podría estar sacado de este cómic sale Magneto Magneto que intenta ya sabéis coger a todos los mutantes para su odisea anti-humanos y bueno tenemos al creador de los... bueno, tenemos al principio de creación de los centinelas vean, te digo está bastante completo es una cosa completilla pero como os digo yo lo he leído y para mí no ha sido increíble ha estado bien se puede leer ya te digo y encima vale 4 duros es un precio económico sobre todo pensando que son 6 grapas pues dices 6 grapas 10 euros o menos ya entiendo o sea a día de hoy ¿quién se compra 6 grapas por 5 euros? nadie amigo solo grapas antiguas así que bueno que si te gustan los X-Men quieres leerte lo que ha pasado antes aunque no sea canon esta es buena opción tenemos esto y luego tenemos las historias pequeñas de los X-Men cositas modernas pero que son anteriores a los X-Men a la segunda etapa de X-Men bueno esto es anterior a la primera etapa de X-Men y es interesante a mí me... ya os digo me ha gustado pero no me ha gustado a la vez es que yo sé que a veces es complicado explicar el... yo que sé me gusta este coche pero no me lo compraría o algo así bueno pues a ver es que un coche es más dinero que un come vale sin más espero que me hayáis entendido espero que chicos que os gusten las cosas que hago porque últimamente el canal tiene menos interacción no os he comentado lo del sorteo que por cierto nadie me ha dicho lo escribí mal lo de Twitter a veces hago este tipo de cosas lo hice hace tiempo en sorteos del canal porque la gente comentaba oye está mal escrito entonces bueno voy a tener que empezar a escribir cosas en vez de con B con V o en vez de con B con H o quitar las H esto lo hace cosas a veces para que me ponga la gente eres tonto tío eso se hace por interacción es un truco que aprendí hace mucho tiempo en publicidad y bueno se sortea esto el comité de masacre aquí se ve mejor se ve con el foco aquí deslumbra y no se ve bien tenéis el comité de masacre os metéis en Twitter me retuiteas el tweet fijad hay 4 personas solo en el sorteo así que bueno tenéis hasta casi hasta el 26 de este mes me parece que es y bueno si lo estáis viendo más tarde este vídeo de cuando fuera el sorteo 2020 en junio 2020 pues no te preocupes que si todo va bien haré más y si no tengo opción de hacer más no haré o sea quiero decir hacer un sorteo para 4 personas me parece o sea gastarme 10 euros para que 4 personas participen es como what the fuck o el cómic vale 5 euros y el envío vale 5 euros vale sin más no pasa nada yo lo intento vale yo voy a intentar que mi canal vaya bien y que podéis tener cositas en casa y algún día igual con suerte me regalan cosas para vosotros seguramente no pero todo se puede vale chicos nada pues muchas gracias por verme ya sabéis como siempre nos vemos en el próximo video